Te presento a Rodrigo Azpés Salinas, es Máster en Investigación en Didáctica, Formación y Evaluación Educativa por la Universidad de Barcelona, España. Es profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha, encargado del Área de Educación y Extensión del Museo Histórico Arqueológico de Quillota y en esta presentación le colaboran alumnos, entre ellos Vanessa Diamet Cifuentes, estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, María Alejandra Torres Arellano, estudiante de Enseñanza Media del Colegio Niños Jesús de Praga de Quillota y Javier Constanza Morales Abarzúa, estudiante de Enseñanza Media del Colegio Niños Jesús de Praga de Quillota también. y el tema es Reflexiones sobre el rol educativo de los museos locales, una experiencia de investigación, los últimos años de la procesión del Pelícano de Quillota, 1874-1911. Así que los invito a la última presentación de la tarde. Gracias. Buenas tardes, ya presentaron a las alumnas, la presentación nuestra está dividida en dos partes, de hacer rápidas y por una cuestión de tiempo, un poco osado, porque lo que vamos a hacer primero es presentar una investigación que hemos hecho con un conjunto acerca de la procesión del Pelícano de Quillota. y en una segunda parte, alguna breve reflexión en torno al rol educativo que tienen y deben tener a mí entenderlo, los museos, los museos locales, que los vamos a distinguir. Bueno, en primer lugar, respecto a esta procesión del Pelícano, no, en términos generales, como nosotros lo estamos haciendo fuera de Quillota, contamos que corresponde a una festividad que estaba inserta dentro de la Semana Santa. La Semana Santa incluía una salida de una serie de andas por la ciudad, un recorrido, y dentro de esas se incluyó el Pelícano a fines del siglo XVII. Detalles van a dar las alumnas al respecto. Bueno, el título lo dice, lo que nosotros nos centramos es en tratar de adentrarnos un poco en los porqués de su desaparición. Para ello, nosotros nos guiamos, digamos, por estas preguntas. Primero, acerca de su origen, nos preguntamos también acerca de qué tipo de concurrencia tenía, qué visitantes tenía, cómo eso fue variando en el tiempo. Cómo esta procesión, cómo se organizaba esta procesión, y qué cambio también fue teniendo a lo largo del tiempo. Qué papel desempeñó el comercio, siempre vinculado a este tipo de festividades. Y el rol de la iglesia también en la procesión misma. Por una cuestión, nosotros revisamos algunas fuentes, las primeras, digo, bibliográficas, que a nosotros nos hablan acerca de, hacen una suerte, no son más que relatos, de la procesión. O sea, está muy bien descrita en cuanto a cómo era, cómo se experimentaba, cómo se vivía, qué pasaba ahí. Una serie de personajes lo hacen, pero más allá no. Menos respecto al por qué termina. O sea, todo texto lo más dice que se acabó con el terremoto de 1906. Pero claro, el texto original que nosotros habíamos mandado en los archivos decía la paulatina, el paulatino fina en el fondo de esta procesión, porque a nuestro entender un proceso hay una serie de eventos que van sucediendo. Y respecto al diario, bueno, cuando uno investiga, también tiene que ser realista y tiene que ver con qué tipo de fuentes cuentan y qué tan al alcance están. Y estas corresponden al diario El Corredor de Quillota y El Quillotano, con que el Museo Histórico Arqueológico de Quillota cuenta, desde 1874 hasta 1930. Perfectamente el periodo en que se marca la procesión. Podíamos retroceder un poco en el tiempo y tocar justo el periodo que dicen que terminaba. Antes, siempre es grato mirar algunas imágenes y para compartir dos imágenes panorámicas de Quillota, desde el Cerro Mayaca. Estas son bien bonitas estas imágenes en realidad. Unos niños jugando en el Cerro Mayaca, que era una zona de paseo, y se ve la ciudad que más adelante están descritos los templos que están vinculados a la procesión. El lugar donde se desarrolló esta procesión. Y esta colorida, que también es muy bonita, que nos muestra esta ciudad. Decirlo acá es interesante. Estamos en Viña, en el lado de Valparaíso, y contar o recordar tal vez que Quillota era un lugar de paseo. El desallanamiento de Sanqueguinos y Porteño. Especialmente en el siglo XIX. Mucha gente buscaba, más que la playa, buscaba estos espacios de arretreo. De ahí la existencia de Quinta, especialmente también en la Cruz, que no sale aquí, pero la Cruz está llena de Quinta. Era un lugar de paseo. Así que mucha gente visitaba también esta procesión. Ahora, vamos a comenzar, bueno, con la otra parte, que corresponde a los orígenes y características de la procesión, que María nos va a explicar. Buenas tardes. En el origen de la procesión del Pelícano. El Pelícano, como fuente de adoración, lo encontramos en Fraynby de Granada, que se refiere a la entrega que hace Cristo por todos nosotros. Esto hace alusión al ave, y que de ella dicen, saca a sus hijos muertos, y que como así los ve, hiere su pecho, y se hace manar sangre, para que los jibuelos reciban calor y vida. Ahí hay unas imágenes del Pelícano, de cómo era. Existen tres explicaciones míticas sobre la aparición del Pelícano. Una de ellas era la que decía Cuña Maquena, que él decía que Nora Álvarez de Araya mandó a la construcción de unas altas para la procesión del Viernes Santo, dejando el modelo a lección. Quintana diseñó una imagen del Pelícano. Otra explicación de su aparición era la de Domingo Faustino Sarmiento, quien decía que un devoto quillotano no dejaba de repetir la oración divina. Pelícano moroso, que de amor tu pecho rasgas. Finalmente, existe la explicación de Blanda Arancilla, señala que el inmenso pájaro de madera había sido fabricado por un reo en pago de una manta. Ahí están esquematizadas las distintas iglesias de Domingo, también la ubicación de la plaza. Esto es parte de las características. La procesión del Pelícano era precedida por una serie de actos semanales que comenzaban en algunas de las iglesias de la ciudad. Estas iniciaban en la mañana y finalizaban en la tarde de la procesión. Estas se desplazaban unas seis o siete cuadras hasta llegar a la plaza de la ciudad. Los personajes característicos eran los cucuruchos, ellos infaltables en la procesión, que tenían como objetivo la reunión de recursos para la celebración. Ahí hay unas imágenes de cucuruchos de la obra de las cartas del Mayana. Esto fue una obra que se hizo en el Museo Histórico Arqueológico de Quillacá por el grupo, el colectivo cultural El Pelícano. Fue una recreación de la cueva de los costales. Y finalmente El Pelícano, que era en términos generales la urna en que se depositaba el cuerpo de Cristo. Ahí hay una imagen del Pelícano esquematizado, donde sale su cabeza picoteando ese pecho, el sangrentado, la urna en donde se depositaba la imagen de Cristo y también las alas movibles. Los preparativos de la procesión. En el estudio nos dimos cuenta de que existen diferentes involucrados en la realización de la procesión. En primer lugar, los cucuruchos, nombrados anteriormente, quienes eran encargados de pedir la limosna. También el comercio y el público en general, pues he sabido que esta celebración siempre se ha hecho con las colaboraciones voluntarias. La parroquia y el cura párroco son de mucha relevancia para la procesión, porque cada vez que se veía el riesgo de no realizarse, era el cura párroco el llamado a tomar cabeza para que se realice la procesión. Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre los visitantes de la Semana Santa en Quilletal. La procesión del Pelicano era un evento muy masivo, de gran atracción pública y de gran interés para las personas de la región y tanto como fuera de ahí. Por ejemplo, Valparaíso y Santiago. Y los pueblos colindantes que son La Calera, Ilmache, La Cruz y San Pedro. Gracias a la gran cantidad de público que asistía a la procesión del Pelicano, los ferrocarriles se veían repletos. Y la venta de boletos era muy grande. Lo que sabemos es que el flujo no fue constante entre periodos, porque en ocasiones que se presentaron algunos problemas, por ejemplo, el clima, las lluvias, y también la ocasión más sustanciosa que tenemos era la Guerra del Pacífico. Porque los hombres tenían miedo de ser enganchados a la guerra, por lo cual se quedaron en sus casas y enviaban solo a las mujeres. Ese año se tiene certeza que viajaron muchas personas de Valparaíso, pero de que los visitantes de los pueblos colindantes fueron súper pocos porque los hombres tenían miedo y fueron muchas mujeres. Y también hubieron ocasiones en donde las personas superaban los 10.000. Las 10.000. Como nos dice el diario de los carreros de Quillota. Ahora, hay imágenes sobre el templo San Agustín. Actualmente, este templo desapareció en Quillota y se ubica un colegio muy famoso ahí en Quillota, Eira. Y aquí muestra la gran cantidad de gente entrando al inicio de la procesión. Y en la segunda imagen vemos a un carro de las tres. Aquí la gente, al ir los trenes tan repletos de personas, ponían estos carritos para que las personas subieran y viajaran. Y la otra imagen es la estación de San Pedro y aquí se muestra los abarrotados que iban los trenes. Vemos a gente de pie afirmada solo por sus manos y los vagones repletos. La procesión del pelicano y su armónica relación con el comercio. Sabemos que los comerciantes eran los principales beneficiados con la procesión porque esto los hoteles se veían repletos, las pequeñas casas se convertían en pensiones y los pequeños comerciantes. Por ejemplo, los astres.